...y es de, digamos que, las creencias como factor criminológico, ¿no? Sí, las creencias, claro, es que es como más impresionante, porque detrás de muchos crímenes no es solo haber una creencia, la creencia a veces yo creo, y eso imagino que ahora saldrá, con el modelo también como estamos de datos de los estudios, si detrás de las creencias a veces lo que hay es una creencia de guardado. Yo pregunto si no habrá muchas veces detrás de algunos crímenes simplemente el afán de matar, de actuar como una especie de depredador, y luego nos inventamos una creencia que sirva como excusa para tranquilizar la comida. Efectivamente, bueno, queremos agradecer al Ayuntamiento de Pujuelo por habernos dejado participar en este primer concurso solidario del Ojo Crítico, por supuesto a nuestro compañero Manuel Carvallal, que por ahí anda, ¿no? Por ahí anda, no, tú, 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 tú. Y de Congreso, ¿no? Congreso en el que se han tocado muchos palos, se ha hablado de muchos temas, del fenómeno OVNI, y se va a seguir hablando, de hecho, de panosicología, se ha hablado, y se va a hablar de arqueología, y también se ha hablado de crimen, de delito, de criminología, de tu punto de vista, pues, como a costumbre al ojo crítico, precisamente, y pertenecer la redundancia, crítico, ¿no? Sí, como tú dices, bueno, el propio título, ¿no? Es ciencia, creencia y delito, que es una especie de triángulo extrañísimo, porque, realmente, yo creo que ahí, a veces, la ciencia puede arrojar el delito, a veces, también, nos podemos encontrar, como decíamos, creencias que sustentan el delito, y también, bueno, naturalmente, la creencia, a veces, también modifica la ciencia, ¿no? A veces, la limita, y son las nuestras propias creencias las que, a veces, nos dejan ver mucho más allá de lo que nos gusta. Bueno, pues, sin más dilación, vamos a ir empezando. Tenemos un montón de casos, quiero encontrar por nuestros contextos, a los cuales vamos a presentar después de este pequeño salto, y, bueno, qué decir, bueno, que seguimos, digamos, que en forma puntual, de vez en cuando aparecemos por ahí, para, pues, molestar un poco a nuestros queridos y suplidos oyentes, con programas, bueno, pues, como este, que estamos llevando a cabo ahora mismo, pero que no recuerden que nuestras vías de contacto siguen abiertas. Dentro de 400 metros, llegarás a tu destino. Dios mío, entonces, tenemos nuestra página web, que es DimensionLimite.com. Efectivamente. Y tenemos nuestro correo, DimensionLimite.com. Abierto a las 24 horas, no te olvides. De esta momento, abierto a las 24 horas del viaje, totalmente grande. ¡Me cao, buen día! ¡Mejora! Sí, también Twitter también está por ahí, también estamos en varios foros. Ah, es que estamos oxidados, por ejemplo, que no decimos estas cosas, que ya no sé ni dónde se nos escucha, como se nos escucha menos. Pues, el que nos quiera encontrar, nos va a encontrar, seguro. Has llegado. Bueno, Juanjo, pues si te parece bien, te vas con el público, ¿no? Tengo la palabra a los que saben. Sí, 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 te vas con el público para que vaya que te viene poco a poco. Y, bueno, pues de momento vamos a dar paso a nuestra página web, a nuestro espacio virtual, que lleva a cabo nuestro gran compañero, un abrazo desde aquí, Juanma Criado. Entra en nuestro espacio virtual, www.dimensionlimite.com Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Vallée, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, Fernando Rueda. Y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta. Durante la detención de un familia llamada True Time, yo disparé y maté al detective en Daryl Mowry. ¿Usted mató a un agente de policía? Lo planeé y lo llevé a cabo. Un solo disparo. Va, bueno. ¡Vaya puta mierda esto aquí a tope de gente! ¡Joder! No, 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 no. No, 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 no.